Hola a todos Hoy voy a ir de ruta por el campo con una Dailin 125 de 4 tiempos, de carretera Bueno, ya he hecho una prueba ahí por camino y es imposible, iba a meterme por un sitio que estaba más guapo que fui el otro día pero estaba en seco y hoy no era imposible porque tenía ruedas lisas y nada, ahora vamos a subir por unas rampas bueno, vamos a intentarlo porque es que hoy ha llovido, entonces está difícil pero vamos a intentar, me voy a poner el móvil en el casco que tengo ahí para sujetarlo y ahora os enseño cómo va esto por el campo un enduro con una hacer enduro con una moto de carretera he tenido un problema he tenido que salir de primera sin embrague no, esta moto no cambia sin embrague ahora se me ha roto el adaptador de arriba y nada que no puedo hacer los vídeos en el casco subiendo bien iré a subir hasta ahí arriba ahora tengo que atajar por aquí que hay un hay un un atazo que sale un camino y y ahora ya iré subiendo y cuando esté ahí arriba que hay más rampas grabaré grabaré, dejaré el móvil quieto en el suelo colocarlo en algún sitio alguna especie de trípode y enseño cómo subo algunas rampas con esta moto bueno, que de paso el camino voy a parar ah bueno, ya estoy grabando estaba ahí que me he quedado atascado y me ha ayudado a sacar la moto de ahí un toxicómano que viven ahí en las escombreras y nada y ya he conseguido salir del atasco y ahora estoy yendo por aquí no sé ni dónde va estoy metiendo las marchas a cabo porque claro si no puedo pisar el embrague ver un poco más adelante porque quiero subir todo arriba del todo de eso que se puede subir bien sin riesgo con esta moto y y bueno allí hay rampas y de apoyar el móvil como he dicho antes voy a seguir ya uy que me cae que mal es que está esto está fatal esto está malísimo me va a caer con una mano no puedo manejar un gato bueno ahora os veo nada nada no puedo hacer ningún vídeo si ya tengo un problema grave 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 se ha llenado de barro de guardabarros y se queda la rueda delante frenada y nada me tira no puedo hacer nada esto es llenísima de barro yo no sé ni cómo la voy a limpiar así que nada no aborto misión no se puede aborto misión no se puede hacer esto el seco sí porque ha venido el seco y he subido vamos de hecho ahora he subido por ahí que lo voy a grabar voy a grabar como subí a colocar aquí el boi y voy a subir y voy a bajar pero que no que no que aborto misión que esto no se puede hacer no se puede hacer ir mojado no 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 porque te cae esto te cae porque estoy aquí en la M140 así que nada aborto misión y ahora sí me he caído entero me doy un pelotazo pegado nada nada lo dejo no se puede hacer nada si me he caído me he caído se me ha resbalado aquí se me ha metido aquí dentro pum he caído rodando yo para allá no me pasa nada porque iba muy despacio pero he caído no se puede no se puede ir con estas motos ya he mojado y está yo no sé si estaba comprobado o no pero yo lo he comprobado y no no se puede de ninguna manera que porrazo pegada pero bueno no me ha pasado nada ni a mí ni a la moto claro porque es muy despacio pero me he llenado la mano de barro ahora con que me limpio el pantalón ¿o dónde? ahora veo en el cep pero que sea me limpiaré pero es que no se puede que asco bueno hasta aquí espérate espérate si espira ahora que nada te lo dejo ya por hoy a ver que me cambie ahora y lo dejo porque no se puede ir es que es como hielo tú te metes con las ruedas lisas por el barro por esta moto y es como el puro hielo me he caído no me he hecho nada ni la moto tampoco pero no se puede es que nada ya vendré a hacerlo en seco y no he podido mostrar nada porque no es que no es que no puedo hacer nada quería haber dejado el móvil colocado y subir algunas rampas pero es que no se puede ni subir rampas es imposible y aquí lo dejo bueno y ahora por donde salgo es que esta mierda la de barro se mete y nada ya haré otro vídeo en seco bueno nos dejo y